Bienvenidos todos a la clase de Historia y Ciencias Sociales del segundo de bachillerato del Colegio Teórico Ecuador. Mi nombre es Cristian Terán y desde esta semana, a seis semanas de continuación, me voy a hacer cargo de la materia de Historia y Ciencias Sociales. Tradicionalmente yo soy profesor de inglés, pero mi base de pregrado es de Ciencia Política, así que estoy bastante entusiasmado con comenzar la clase con ustedes. Entonces, sí, vamos a darle un poco de giro a esta clase, vamos a comenzar con nuevos Classrooms para acá, paralelo, y así mismo vamos a darle la clase orientada, ¿no? En un sistema bilingüe entre inglés y español y la clase torna a ser Social Studies, ¿sí? Así que bienvenidos todos, vamos a comenzar con la clase y estoy bastante entusiasmado de hacer esta clase muy bien, sobre todo porque ya va a la recta final del año lectivo. Bienvenidos todos, la clase va a estar dividida entre sesiones, el señor Díaz ya está bostezando, pero mi objetivo es que esta clase sea bastante interesante, ¿sí? Así que muchachos, les explico, vamos a dividir a la clase. Primero les voy a explicar cómo está hecho su Classroom para que no tengan ninguna duda al ingresar, ¿sí? Después vamos a hacer una actividad de vocabulario y vamos a revisar un video y al finalizar yo les voy a enviar un cuestionario de Google Docs y en ese cuestionario de Google Docs es donde yo voy a registrar la nota. Son 10 preguntas de toda la clase, así que muchísima atención. Vamos a comenzar y que sea una buena semana para todos. Comenzamos, entonces estudiantes, aquí nosotros tenemos, ya están sus Google Classroom, yo ya les envío a todos los chats posibles, todos sus, todas las invitaciones para cada Classroom. Vamos a revisar la del segundo A, por favor inscribirse por su paralelo. Bueno, completamente prohibido, prohibido colocar algo en el tablón, ¿no? El tablón, me comunico yo con ustedes, pero prohibido colocar cosas en el tablón. Directo, por favor, a el trabajo en clase. En el trabajo en clase vamos a tener, como les dije, tres clases académicas y después vamos a tener tres, más o menos tres semanas para realizar el llamado portafolio. Pero vamos a culminar el año bastante bien. Agregar a todos, ya les mando la invitación, como les dije, pero para mí es bien importante revisarle qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Como les dije, mi intención es que esta clase sea excelente y tenemos la oportunidad de que en cada clase ustedes saquen su 10. Así que vamos a tener tres notas y pueden sacar tres notas de 10. Comenzamos con la actividad. En la actividad yo siempre les voy a colocar en inglés y en español, ¿sí? Y aquí yo voy a, por ejemplo, en inglés les puse la actividad, dice Final Touch, an article about the story of social media. Please, read it and make it, and make the timeline activity on the last page. If possible, you can print it and make it by hand. Of better, download the document and make it on computer or mobile phone only. Save the document with your full name. Entonces, aquí está también la explicación en español. El día de hoy vamos a ver la clase de social media. Entonces, social media son todas estas plataformas de como Facebook, Instagram, TikTok, ¿sí? Entonces, son las redes sociales. Aquí yo les coloqué un video, un poquito de guía. Aquí está el recurso de la actividad y aquí está la actividad entre semana, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a revisar esta actividad. Esto es una línea de tiempo. En la línea de tiempo, lo único que tienen que colocar es colocar los eventos en línea de tiempo. Colocan eso en línea de tiempo, que puede ser escrito, puede ser, pueden hacer a mano, pueden imprimir, pueden hacer directamente en el celular, como ustedes quieran, pero le cargan acá, ¿ya? Cuando ustedes carguen su tarea, le cargan con el nombre y apellido completo, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, ¿sí? Bien, nosotros tenemos lo siguiente. Este va a ser, digamos de sí, el trabajo autónomo, el trabajo autónomo que tienen hasta el domingo. Y hasta el domingo está abierto el cláser, así que mucha atención. Aquí ustedes van a ingresar, vamos a darle lectura a esto, ¿sí? Y lo que tenemos que colocar es estas opciones, tenemos que colocarle aquí, en orden cronológico. Esa es una línea de tiempo. Colocamos cuál viene primero, cuál viene segundo, cuál viene tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Entonces, solamente vamos colocando en qué orden vamos. Dicen, este es el deber. Este es el deber. Ajá. Súper sencillo, es re sencillo. Y le guardan con nombre, apellido y curso. Les guardé, les puse un videíto ahí que pueden ir revisando y todo, ¿ya? Y sobre todo, al final de cada día de clase, yo voy a registrar nota de la siguiente manera. Y eso quiero que se pongan bien atentos. Después de cada clase, yo les voy a enviar un cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, una vez nosotros hemos terminado la clase, yo les voy a enviar un cuestionario en el que ustedes colocan full name, nombre completo, ¿sí? Full name, nombre completo, la fecha del día de hoy, eligen el paralelo y son 10 preguntas. ¿Sí? Son 10 preguntas. Así que es súper sencillo y ahí sacamos la nota sobre 10. La nota en clase sobre 10, aquí vendría a ser el trabajo autónomo, ¿ya? Entonces, muchachos, está bien llevado, está bien interesante, podemos hacer las cosas bien y bien, ¿no? Como les dije, es un classroom nuevo para cada uno y mucha atención en hacer este classroom porque este es el llamado portafolio para finalizar el año lectivo, ¿sí? Como les dije, yo vengo, yo, mi principal objetivo es refrescar la materia y creo que eso es lo que vamos a hacer. Y mi idea es, tenemos clase, una vez finalizada la clase, inmediatamente yo les envío el formulario y el formulario tienen que revisarle a más tardar la una de la tarde, ¿sí? Para registrar la nota y que quede todo bien asentado. Y como les dije, mi idea acá es, uno, refrescar y dos, hacer una excelente clase como ustedes. O sea, que sea una clase de mucho provecho. ¿Sí? Sí, muchachos, vamos a hacer así. Ahora sí vamos a comenzar con la clase. La clase se llama Social Media. Y para comenzar eso, yo, Social Media son redes sociales, ¿ya? Y como quiero comenzar la clase, vamos a comenzar la clase a partir de la adicción a redes sociales, ¿ya? Que me parece importante y sobre todo en esta época que no podemos salir, no hay mucho, no hay mucho contacto. Las redes sociales nos han servido para contactar, pero hasta qué punto, hasta qué punto eso está bien, hasta qué punto eso es ético. ¿Sí, muchachos? Entonces, vamos a ver un video. Del video vamos a hacer una actividad de vocabulario rápida, vamos a hacer un quiz rápido. Y voy a aclararles algunas cosas y enseguida les envío el formulario de Google. Entonces, fresco, respondo el formulario y saco mi nota, ¿sí? Así que muchísima atención, vamos a ver el video, por favor, todos con un montón de atención. Vamos a hablar de la adicción social. ¿Has visto desde tu teléfono y se descubrió que solo has gastado unas horas por viajar a través de la media social? Todos hemos estado ahí. Pero vean esto, los teléfonos y los medios sociales son realmente diseñados para que te acercen. Con iconos coloridos, notificaciones y un continuo de nuevo contenido, se acercan a los usuarios a usar las técnicas de diseño que apelan a la mente humana. ¡Cantil, ¿verdad? Bueno, en 2019, Senator Josh Hawley of Missouri proposed a bill to try to curb social media addiction. The bill would ban infinite scrolling, a design technique that continuously loads new content as users scroll. It would also ban video autoplay on social media apps and websites. And the bill would automatically limit users' time on a platform to 30 minutes a day. Users would be allowed to change or remove the time limit that it would reset every month. Would you vote to support this bill? ¿Por qué? ¡Ja! ¡Listo! A ver muchachos, una corta conversación. Más o menos quiero que me vayan colocando en el chat. ¿Sí? En el chat. ¿De qué se... Este video, en la escuela, no, yo, yo, Steven, Steven, le escucho todito, creo que estoy escuchando las noticias, todo escucho ahí alrededor, entonces siempre el micrófono apagado, Steven, ¿ya? Muchachos, ahorita en el chat, vamos a ir colocando, yo les voy diciendo tres preguntas y me contestan las tres preguntas en el chat, ¿sí? Voy a abrir el chat y ténganle bien atento a eso, ¿ya? Entonces, la primera pregunta para todos va a ser, ¿sí? La primera pregunta para todos va a ser, ¿de qué se trata este video? ¿De qué se trata el video, muchachos? Entonces, ¿de qué se trata el video? Vamos contestando, no necesito la asistencia en el chat, el día de hoy yo registro la asistencia en otro modo, pero necesito la asistencia local. Guayanay nos dice que son de las redes sociales, sí, ¿y qué es específico de qué? De la adicción a redes sociales nos dice Marlon Simbaña, sí, también. Señor Moreno nos dice de, se trata de la adicción a redes sociales, lo mismo nos dice la señora Fernández, señor Villalobos, lo mismo, ¿sí? Angie Carvajal nos dice exactamente lo mismo. Bien, entonces, muchachos, en el video nos habla, nos habla sobre una ley en Missouri, ¿sí? Quiero, vamos a colocar, les voy a colocar ahorita la segunda pregunta. ¿De qué trataba la ley en Missouri? Missouri está en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, coloco Estados Unidos, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos, por favor. Uy, perdón. Entonces, muchachos, vamos a ir colocando ahí. ¿De qué se trataba esta ley? A ver, igualito en el chat. ¿Esta ley de qué se trataba? Dices, ban social media. ¿Qué significará eso de ban social media? ¿Sí? Vamos colocándole, les coloco ahorita la pregunta al chat a todos, que parece que solamente le había contestado a uno, ¿sí? Entonces, por favor, en el chat, una clase activa, ¿de qué se trataba eso? La ley en Missouri, ¿qué quería proponer? ¿Qué proponía esta ley en Missouri? Les pongo aquí las lyrics, ¿ya? Entonces, esta ley en Missouri, ¿ya? Aquí está, ¿me? Esta ley en Missouri, vayan colocándole en el chat, por favor, que aquí estoy registrando el trabajo, ¿no? Todo lo que van haciendo hoy. Entonces, esta ley en Missouri fue propuesta en el 2019 por el senador Josh Wendling de Missouri, ¿ya? ¿Qué propone esta persona? Vayan colocando. Dice, propose a bill to try to curb the social media. Entonces, propone una ley en la que lo que intentan es disminuir la curva, ¿sí? De la adición a redes sociales. ¿Qué es lo que están haciendo? Esta propuesta de ley, lo que hace, y esto es bien interesante, es limitar, ¿sí? Es limitar esto que se llama el scrolling. ¿Qué es el scrolling? Bajar la pantalla infinitamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la ley que propone este señor? Propone que por aplicación, por plataforma, ¿sí? O sea, plataforma, Facebook, Instagram, lo que sea, las personas tienen que estar limitado solamente 30 minutos a el scrolling infinito. ¿Cuál es el scrolling infinito? Bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar las notas, ¿sí? Y bajar y bajar y seguir viendo noticias. Entonces, esta es la propuesta de él, ¿sí? Entonces, propone reducir solamente a 30 minutos al día, solamente a 30 minutos al día, el uso de las plataformas y que las noticias sean limitadas. Entonces, llega a 30 minutos, se acaban las noticias que pueden hacer. Eso se llama scrolling. ¿Qué es scrolling? Bajar la pantalla, ¿sí? Vamos rapidito, muchachos. Tengo 7 minutos y creo que es tiempo perfecto para hacer esto, ¿ya? Ya fueron contestando en el chat, ahorita viene la tercera pregunta, ¿sí? Así que bien pilas con la tercera pregunta. La tercera pregunta, como ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Dice, vamos a ver las definiciones de algunas cosas, ¿sí? Las definiciones de algunas cosas. Entonces, muchachos, yo no sé si les sirve a ustedes hacer una captura en pantalla, no sé si les sirve anotar. Como a ustedes les sirva, yo les voy a colocar, yo les voy a poner aquí que me pongan el significado de un vocabulario en específico, ¿sí? Entonces, vamos a ir revisando. Dice, addiction, addiction, a need to do or have something. La necesidad de hacer o tener algo. Esa es una adicción, ¿ya? Siguiente. Dice, icon, a graphic symbol or a computer or a smartphone, a screen that represents an object, app, function, etc. Entonces, un icono es una representación gráfica de una computadora, en una computadora, en un teléfono inteligente, que representa un objeto, una aplicación o una función. Icono, pilas. Siguiente. Dice, platform. Una plataforma es un tipo de sistema computacional, un programa o un software. Y por último, social media. Social media. Website and other electronic communication on which users create communities and share ideas on messages. Entonces, una red social es una página o otro medio electrónico de comunicación en el cual los usuarios crean comunidades y comparten ideas y mensajes. Entonces, estudiantes, última palabra y final, ¿sí? Última pregunta. Pregunta en el chat. La pregunta en el chat va a ser, ¿cuál es el significado de adicción? ¿Cuál es el significado de adicción? Ya, muchachos. Enseguida les voy a colocarle la pregunta. Listo, vayan contestando en el chat. Sí, tenemos tres preguntas. La primera pregunta es la de qué se trataba el video. La segunda, ¿qué trataba en específico la ley del senador de Missouri, no es cierto? En el 2019. ¿En qué trataba? Acuérdense. Y la tercera es cuál era la definición de adicción. ¿Sí? Chévere. Bien, estudiantes. Entonces, yo creo que con eso está un poquito más claro. Y vamos a hacer solamente... Tenemos cuatro minutos exactos para hacer un quiz, ¿ya? Entonces, vayan respondiendo, por favor, lo antes posible. Y cuando llegamos a cuatro minutos, cero, cero, vamos a hacer dos preguntas de quiz que ustedes van a responder en el chat, ¿sí? Ya, vayan respondiendo. ¿Qué era la adicción? O sea, ¿cómo ustedes pueden definir una adicción? ¿Sí? Mientras, yo también quiero irles... Les voy a compartir al final este formulario, pues. ¿Sí? Dicen que está en el Classroom, ¿no es cierto? Sí, pero aún no tienen ustedes los códigos. Pero les voy a compartir el link, ¿sí? Para que ustedes vayan ingresando cuando vamos al final. Pero tenemos aún un poquito de tiempo. Vamos a hacer el quiz, muchachos, ¿ya? Vamos a hacer el quiz. Exactamente, tenemos cinco segundos para hacer el quiz. Y que nos alcance en día perfecto. ¿Sí? ¿Y el quiz lo hacemos, dice? En el chat. En el chat. Pero en este momento solamente mensaje privado para mí, ¿ya? Mensaje privado para mí. No nada, no público, sino para mí, ¿ya? La definición de Elixun Taxi, bastante bien. Muy bien, señor Sun Taxi. Entonces, muchachos, vamos a comenzar. Vamos a hacer esto y ustedes me mandan en mensaje privado a mi persona, ¿sí? Yo les coloco, vamos a hacer tres preguntas y después les envío el formulario. Y con eso hemos terminado la clase, ¿sí? Dice, quiz. True or false, smartphones and social media are designed to appeal to the human mind. Entonces, verdadero o falso, los teléfonos inteligentes y las redes sociales están diseñados para apelar, para atraer a la mente humana. ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Mensaje privado para mí? Mandan true, true, true o false, 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 como ustedes consideren, ¿sí? Muchachos de esa línea, por favor, elimina que estamos en clase, ¿no? False, 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 false. Muchas gracias, ¿sí? ¿Listo? False or true. Vamos a hacer el siguiente. Muy bien, vamos a ir rapidito. Yo voy a ponerle false. ¿Ustedes pongan lo que creen ustedes? Sí, vamos a hacer el siguiente. Vamos, que vamos bien con tiempo. La siguiente dice, What is one of these technologies capture our attention? What is the way these technologies capture our attention? ¿Cuál es el modo en que estas tecnologías capturan nuestra atención? Colorful graphics, frequent notifications, automatic content updates, or all about, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma en que estas tecnologías atrapan nuestra atención? Con gráficos coloridos, con notificaciones frecuentes, con la continua, nos muestran diferente contenido automático, ¿sí? O de todo, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos colocando en el chat la opción que ustedes quieran. Solo literal, dice. Solo literal, solo literal el mensaje privado para mí, ¿no? Puede ser estas opciones o todas las opciones. Entonces, vayanle colocando ahí, vamos rapidito, muy bien, ¿sí? Muchachos, me queda menos de un minuto, vayan contestando todos y yo les voy a colocar en el chat el quiz final, ¿sí? Entonces, en ese quiz, ustedes, por favor, contienen el código Y les vayan muy bien. Les mando ahorita el... Les mandé un link, entonces, sí, copien y peguen, ¿ya? El código. Muchachos, ¿qué pasó, Shubuli? Se me durmió por el código, nada. Les envía ahorita a su... Al chat, el link, ¿no? Muchachos, váyanle contándome, por favor. El código, dice. Ya está ahí, ya está aquí, ya está aquí. Y el código les mando ahorita a los chats de los padres de familia, ¿ya? Esto es lo que pasa. Váyanle, por favor, llenando su... El formulario. Nos queda solamente 30 segundos de la clase. Qué gusto haberles visto. Espero que estén todos muy bien. Vayan llenando, coloquen su nombre y apellido completo. Eso es Funen. Coloquen su curso, por favor, y vamos contestando eso. Que les vaya muy bien. Saludos y éxitos a todos, ¿no? Que les vaya muy bien a todos. La clase ya se debe cortar en cualquier momento. ¿Sí? Vayan llenando y con eso registramos ya la primera nota de lo que hicimos el día de hoy en clase. ¿Sí? Así que muy bien. Y como les dije, todas las clases van a ser así. Que para mí lo más importante es que vayan aprendiendo, pero que también vayan haciendo actividades. Dicen una pregunta. Dígame. Ya queda poquito tiempo. ¿Esto es historia o inglés? Esto es historia en inglés. Ay. Exacto. Ya, muchachos. Entonces, que les vaya muy bien, ¿no? Terminamos la clase.